Hola mis amigos, estamos grabando un video más para el canal de Catequisto, un aviso que tiene más de 8 meses que lo hemos grabado, ya que estuvimos ocupados en algunas actividades pero aquí estamos en cuenta, iniciando este nuevo proyecto que muchas de ellas nos han pedido, ellas tienen unas herramientas para su catequesis y nos han estado pidiendo dinámicas cartas con dinámicas para que se puedan enseñar a sus niños, así que el día de hoy vamos a iniciar con este nuevo proyecto de dinámicas, espero que les guste, si eres nuevo en este canal no olvides suscribirte, darle a la campanita para que sigan llegando las notificaciones de los nuevos videos que vamos a subir en este canal, así que vamos a iniciar con este canto que se llama, esta es una lanza, desconozco quien sea el autor, pero va a encontrar la letra en las descripciones con los acordes para aquellos que están iniciando el mundo de la guitarra, para que la puedan tocar, están en el acorde de mi, así que es un canto facilito y también los acordes están muy fácil para aprendérselo, vamos a escuchar el canto y luego les voy a enseñar una dinámica parte por parte, va y esto dice así que no se va a enseñar, esto es tu Ok, la primera parte, solamente vamos a rodir hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿sabe? Y en la segunda parte, vamos a ponernos, a voltearnos, vamos a hacer los hermanos como que nos los ponemos en el pecho, decimos que no y damos tres brincos, uno, dos, tres, luego nos vamos a voltear y hacemos lo mismo, uno, dos, tres, va, espero que vayan entendido, vean como lo hacemos ya con el canto, decimos, la primera parte, esta es una lanza, una lanza, una lanza, esta es una lanza, esta es una lanza, esta es una lanza, esta es una lanza, vean también el pie, como que lo pasamos en la parte de atrás, ¿va? En la parte de atrás, ¿sí? Porque el canto nada más hace así, pero no es así, atrás, ¿va? Vean otra vez, decimos, esta es una lanza, una lanza, esta es una lanza, esta es una lanza, que dice, me dice que no sé bailar, pero les digo que no sé bailar, me volteo y hago lo mismo, pero les digo, sé bailar, ¿va? Y después decimos, esto es, esto es, esto es, y esto es, tres, cuatro, cinco, seis, hasta que ustedes quieran terminar el canto, en uno, vamos a tocar un pie, en dos, el otro pie, tres, la cabeza, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, ¿va? Entonces, lo tratamos, vamos a hacer nada más dos veces, para que vean el esto es uno, y el esto es dos, y ahí quedó listo, nuestra primera dinámica, va, y dice, Esto es una lanza, una lanza, una lanza, esto es una lanza, que se baila, sí, me dice que no sé bailar, Pero hoy, si no sé bailar, pero hoy, si no sé bailar, esto es uno, Esto es una lanza, una lanza, una lanza, que se baila, sí, me dice que no sé bailar, Pero el signo se va a hallar Esto es tu amor Esto es tu amor Y así nos vamos a ir con todos los números Espero y les haya gustado este video Y nos vemos en el próximo Así que no olviden de seguirnos De darle la campanita para que lleguen a las notificaciones Y gracias a Lili que está con la guitarra Y a Angelita que también está conmigo Quiero que pasen al frente Para que las conozcan Sí, por favor Pásenle Lili está con la guitarra Y Angelita también está con la guitarra Así que nos vemos en el siguiente video Saludos, adiós